Hola, soy Griselda Quesada, presidenta del Comité de Mejoramiento de Vivienda a Nuestro Cambio de Boca Sur. Nosotros estamos con un proyecto de una implementación de una sala para niños desde 2 a 16 años en nuestro sector. Soy del sector 6, mi número es el 6 para nuestros vecinos que van a votar por nuestro proyecto y están interesados por nuestro proyecto. Y creo que ando con la mejor referente que es mi nieta, que de esta edad nosotros atendemos en nuestro sector.